Mi esposo y yo decidimos comenzar a prestar un poco de más atención De qué es lo que poníamos en nuestro cuerpo Y comenzamos a reemplazar los cosméticos que habitualmente utilizábamos Por alternativas más limpias Después de esa decepción, pues yo dije No, es que ningún desodorante natural me va a funcionar como uno normal Y este es el que me ha encantado No lo descarto porque pues hace bien su chamama Es como una cremita que cuando se seca se hace talquito Entonces tu cara queda como súper rica, como suavecita En cuanto a jabones corporales Hemos experimentado realmente con una sola marca Hemos probado este de Dr. Brunner's En aroma cítrica y en aroma de lavanda Las dos aromas nos han gustado mucho Hay otros aromas de esta misma línea que no nos gustan tanto Pero bueno, el de lavanda y el cítrico sí están bastante ricos Y lo fabuloso de este jabón Es que es un jabón de Castilla Que tiene 18 usos distintos No solamente es para lavarte el cuerpo Fíjate Te puedes lavar las manos Lavar la cara Lavar todo tu cuerpo Lavar ropa Bañar a tu perro Trapear Limpiar alguna superficie Desinfectar frutas y verduras Bueno No hay cosa que no puedas hacer con este jabón Es una consistencia bastante líquida Y lo he visto en tres tamaños Uno chiquitito como de viaje Este mediano Y una cosa gigantesca Casi como un galón Casi casi Pero bueno Después de que te leí Para todo lo que lo puedes usar Pues sí Tiene sentido que te quieras comprar un galón entero En cuanto a la experiencia De bañarte con un jabón Natural De ingredientes naturales Es una muy similar A la pasta de dientes Estamos acostumbrados A que el jabón de cuerpo Haga un chorro de espuma Y nos sintamos súper mega limpios Con tanta burbuja alrededor Este tipo de jabones No hace espuma Tengo entendido Que los elementos que hacen Que se generen Las burbujas La espuma Son ingredientes tóxicos Es por eso que estos Productos naturales No los traen Entonces sí es como una transición También El pasar de bañarte Con un jabón convencional A bañarte Con un jabón natural Entonces tú le pones Le pones jabón a la esponja Y te tallas Y tallas Y no hace espuma Sientes que no te estás limpiando Pero en realidad Sí te estás limpiando Pero una vez nos acostumbramos A la falta de espuma Y aceptar el hecho De que no más espuma Significa más limpio Nos ha encantado Este jabón La verdad Estoy muy tentada A utilizarlo No solamente para dañarme Sino también para lavar ropa Por ejemplo Lo único que me ha detenido Es que evidentemente Este es un jabón Un poco más costoso Que un jabón De cuerpo convencional Por eso me detengo Y digo Uy me duele el codo Lavar ropa con este jabón Pero probablemente Algún día lo intente Y les platico qué tal Y después de bañarnos Lo que sigue La crema corporal La primera que probé Fue esta de la marca Seaboot Es un body butter Una manteca para el cuerpo De aroma Miel Y almendra Aquí indica Que es libre de paradenos Libre de sulfatos Y todas esas cosas Y este pues Pinta bastante bien La verdad Esta no me gustó Porque para empezar Ay Como viene una especie De tarro Siento que A diferencia De los que traen Su dispensador Con un tarro Tú metes la mano Y no No osificas bien Entonces te lo acabas Más pronto A lo mejor Te estás aplicando Producto de más No te rinde tanto Vaya Y aunque tiene Un aroma muy lindo Yo no sentía Que me hidratara Así Fabulosamente No Y otra cosa Que me cayó gorda De esta Fue que con el tiempo Investigué un poco más Y me di cuenta Que no era un producto Tan limpio Como lo pintaban Entonces bueno Esta sí fue Un poco Una decepción Después de esa decepción Con mi primera crema Corporal natural Una amiga me regaló Esta de la marca Abeja Reina Es de vainilla Y jalea real Y sus principales ingredientes Son aceites orgánicos Jalea real Miel de abeja orgánica Extracto de vainilla Y trae bloqueador solar La amé instantáneamente Me la devoré La amé tanto Que me compré Este tarro gigantesco Hay de otros aromas Ya probé El de pepino El de zanahoria Y no me gustaron tanto Esta de vainilla Ha sido En verdad Mi favorita Me falta probarla De almendra Que dicen Que también está muy rica Pero bueno Por lo pronto Me quedo con esta Porque la de almendra No la he encontrado Es una crema Con una consistencia Muy ligerita Y Con poco producto Humectas bastante Entonces bueno Que más quieres En cuanto a los productos naturales Que he comprado Para el cabello Creo que les voy a hacer Un video aparte Porque si he comprado Bastantes Pero Te voy a compartir Ahorita nada más Los que más me han gustado El primero es este La marca Shea Moisture Y es una crema Para peinar De aroma Coco Sin sulfato Sin parabenos Sin falatos Sin parafina Sin aceite mineral Sin fragancia sintética Sin color sintético No proban animales Y muchas cosas más Que no trae La marca Shea Moisture Se me ha hecho buenísima En verdad Son productos Súper limpios Y tienen una infinidad De productos Métanse a checarlos Porque valen mucho la pena Huele Delicioso Y también Con un poquititito De producto Me puedo peinar Con el cabello chino Perfecto En verdad Se me hizo un producto Excelente También de la marca Shea Moisture Este Spray Para cabello Yo tengo muchos cabellos Chiquitos Como pueden ver Yo necesito De un spray Entonces cuando tomé La decisión De dejar Los productos Con químicos Sufrí mucho Por el spray Porque dije No voy a encontrar Un spray Que me funcione Bueno Este no es una mala opción Shea Moisture De coco También De coco Es muy líquido Como pueden ver Y te da Una fijación Muy flexible No te deja El cabello Duro duro Como casco Me gustó Y me gustó También el tamaño Para viaje Está practiquísimo Cuando quiero Una fijación Más Más Dura Y resistente A los ventarrones Tengo esta Otra opción De la marca Cantú Que también Es de aceite De coco Y también Es súper No sé si se vea Es muy muy líquido De hecho Este es mi segundo Bote Por eso está nuevo Este es mi primer Bote Lo único contra Es que la botella Es un poco frágil Porque como ven La primera botella Se me rompió Y lo tuve que vaciar Aquí Pero Huele delicioso Y en verdad Da una muy muy buena Fijación Sin sulfato Sin silicona Sin parabeno O sea Súper limpio Un producto Que batallé mucho Para encontrar Es desodorante De pies natural Como que no hay Muchas opciones A diferencia De los jabones De cuerpo O de los desodorantes Clásicos Porque Pues de esas Si hay muchas opciones Y desodorantes Para pies No Me tardé varios meses En encontrar Tengo varias opciones La verdad Es que los desodorantes Son súper importantes Oigan Hay que experimentar Con los desodorantes El primer desodorante Para pies Que probamos Fue este De la marca Sprouts Sprouts Es un supermercado Orgánico Que existe En Estados Unidos Y está padrísimo Porque fíjense Nada más Tiene dos ingredientes Sales minerales Y maicena Y listo Entonces Es un producto Muy muy limpio Yo la verdad Al aplicarlo Si siento mis pies Secos Durante todo El día A mi esposo No le gustó tanto Pero no porque No sea bueno Sino porque A él no le gusta Los talcos Él prefiere presentaciones Como en spray O en aerosol Entonces para él No es opción Pero para mí Que no tengo problema Con los talcos Este funciona Bastante bien Como a él no le gustaron No busqué más talcos Sino versiones En líquido En spray La primera que encontré Fue este de la marca Zahal Que también tiene De ingredientes Solamente agua Desmineralizada Sulfato de aluminio Y putasio Potasio No putasio En verdad No huele a nada Sientes que te estás Aplicando agua Y yo creo Que por eso No nos gustó Tanto Como que no Como es Inoloro Sentimos que Nos está dando Protección No sé No nos encantó Hay otros Que nos gustaron más El tercero Que compramos Es este De la marca Verde A la mexicana Que es la misma Marca Del desodorante Inny Que es el que más Me gustó de todos Lo llevamos usando Poco tiempo De hecho se ve Casi lleno Pero los pocos Días que he usado Me ha gustado Bastante Tiene un aroma A hierbas Un aroma muy natural Tiene mentol Manzanilla Sábila Té de árbol Perejil Naranja dulce Y fíjense Como conservador O sea Si trae conservador Pero es un conservador Natural A base De semillas De toronja Orale Lo que llevamos usándolo Si nos ha gustado Otro que también Nos ha gustado El poco tiempo Que lo llevamos usando Es este De la marca Cantaluna Y es No solamente desodorante Sino loción Refrescante Para pies también Y si Te la pones Y sientes Como mucha frescura Su aroma principal Es hierbabuena Si Completamente Hierbabuena Este también Me gusta Si lo recomiendo Entonces Entre estos cuatro Que hemos probado Nos quedamos Con estos dos Y tal vez este Este pasa también Pero yo creo que Estos Son los que Sentimos Que nos dan Más protección A lo largo del día Quiero compartirte Que durante este proceso Que estoy viviendo De cambiar De productos Con ingredientes Químicos A productos Con ingredientes Naturales Me llevé Una muy Muy Grata Sorpresa En darme cuenta De que hay Muchos productos Naturales Que se están Fabricando En México Yo tenía Una idea Errónea Yo decía No Para productos Naturales Y orgánicos En el extranjero Aquí no va a haber Pues cállate En Cecilia Claro que hay Y hay bastantes Esto se me hizo Algo muy Muy positivo Que mejor Que consumir Productos Menos dañinos Para tu cuerpo Y aparte Fabricados Localmente Y una decepción Muy grande Que me llevé También Es que Hay muchos Empaques Engañosos Hay muchos Empaques Que te dicen Si 100% Natural Libre de químicos Blablabla Mentira Me pasó con este Les comenté Que después Investigas un poco más Y te das cuenta Que no es cierto No es un producto Tan limpio Como tú pensabas O como estipula En el envase Más adelante Te quiero hacer un video En el que te comparto Cómo hice la transición De cambiar De productos Más comerciales Con químicos Con químicos Dañinos A productos Con ingredientes Naturales Ha sido como Un proceso Muy paulatino Y también En qué herramientas Me he apoyado Para saber Qué productos Comprar Qué productos Efectivamente Me están diciendo La verdad Y si son productos Limpios Tengo ahí Algunas herramientas Luego te platico Cuáles son Si tú tienes Alguno que me quieras Recomendar Coméntamelo Aquí abajito O bien Mándame un correo Que te lo dejo En mi caja De descripción Te invito a que tomes Este momento Este cambio De año Para reflexionar Si tal vez Es buena idea Comenzar A incorporar Más productos Naturales En tu vida Te deseo Un excelente 2018 Y nos vemos Muy pronto Bye